Pasado estuve en una reunión de trabajo con Pedro Haas, que está aquí a mi derecha, y Gerardo Cerrato. Ellos trabajan para Heart Tree Partners y tuvimos una reunión muy fructífera, donde yo les planteaba que a raíz de esta crisis que estamos viviendo, que hemos vivido, de desabasto de gasolina, la necesidad de que Guanajuato cuente con un plan energético, así lo llamé, donde efectivamente necesitábamos asesorarnos con los mejores. Yo les había comentado que Paul White no me había recomendado a Pedro Haas como una de las personas que más sabía de petróleo en este mundo, y decidimos contactarlo, nomás recordando que Bill White fue secretario de Energía en la época de Bill Clinton, el que me hace esta recomendación. Y hoy platicamos precisamente de esta posibilidad, es una posibilidad aún, de generar un plan energético para el Estado, donde los objetivos claramente son, primero, tener un diagnóstico, es decir, dónde estamos parados en Guanajuato en materia energética. Y hablando de materia energética, no solo es el tema de gasolina o combustible, el tema de gas, el tema de electricidad. Es decir, dónde estamos parados, qué tenemos de reservas, qué contamos, con cuánta infraestructura. Segundo, cuál es el vehículo adecuado en el cual se puede, este instrumento con el cual se puede generar una política energética. Y el tercero, y que considero uno de los más importantes, es, el tercer objetivo es, qué inversiones públicas o privadas, ya sean federales, estatales o municipales, se requieren hacer en el corto, mediano o largo plazo, para que no nos vuelva a suceder una crisis como la que estamos viviendo de la gasolina. Ojo, esta reunión no tiene como objetivo resolver este problema que estamos viviendo de desabasto de gasolina. Es decir, ellos no vienen a resolver el problema actual de desabasto de gasolina. Es un tema de planeación, es decir, una proyección al futuro, de qué tenemos que hacer como Guanajuato para que esto no nos vuelva a suceder. En el entendido que existe una gran relación y codependencia de la federación en materia energética. Pero ese es el objetivo de esta reunión, que acordamos, les presentamos, les planteamos el problema. Pedro es experto en todo lo que es hidrocarburos, llámese gas, gasolina. Y Gerardo Cerrato es experto en materia de electricidad. Ambos han ocupado cargos muy altos a nivel federal, han estado en la iniciativa privada en grandes empresas, transnacionales. Y hoy trabajan para esta empresa, Heart Tree Partners, y tienen, la verdad, una gran experiencia. Estamos hablando con gente muy, muy especialista en el tema y que nos acaban de confirmar que si hay un interés de poder hacer un trabajo de este tipo, lo que estamos pidiendo es que nos hagan llegar una propuesta de cuánto nos podría costar este primero diagnóstico y después plan. Y en esa etapa estamos. Evidentemente, ellos tienen que tomarse su tiempo para mandarnos esa propuesta. No hay una fecha definida, establecida, porque ya sé que es lo primero que van a preguntar cuándo van a mandar la propuesta. No hay una fecha, si ellos llevan la tarea, ya nos estarán mandando su propuesta, les estaremos nosotros informando. Y, pues, si los costos y todo, más la expectativa que nosotros tenemos se ajusta a la propuesta, pues, podremos estar firmando un contrato con ellos. Estamos en esa etapa. Para nosotros es importante hacer la reunión aquí en el PlanEC, precisamente porque es un sustituto de planación. Y creo que hemos planeado en muchas cosas, más este tema es un tema hoy importante y vigente por lo que está sucediendo. Bueno, quisiera empezar dándole las gracias al gobernador y a sus colaboradores por recibirnos el día de hoy en León. Es un placer estar aquí. De acuerdo a lo que nos pide el gobernador, les voy a mencionar brevemente quién es Hartree Partners. Es una empresa global de comercialización de commodities y, en particular, de energía. Yo entré al sector de energía en 1982. Calculen ustedes, ya son 37 años de estar en este sector. Yo, más como dato curioso, yo tengo 38. Yo nací y él ya estaba en energía. Así es. Gerardo les contará su historia personal. Estuve 14 años en Pemex, otro tanto en McKinsey, en donde fui socio y ahora dirijo la práctica global de consultoría de Hartree Partners. Trabajamos con gobiernos, trabajamos con empresas del sector privado, con reguladores en diferentes partes del mundo. Y, bueno, nos da mucho gusto apoyar al Estado de Guanajuato en tratar de identificar cuáles son las principales vertientes de una estrategia de energía. Lo que podría decirles al respecto es que, abundando en lo que ya mencionó el gobernador, el tema de energía es un tema fundamental en este Estado, en donde el crecimiento de la economía es cercano al 5% anual y, por lo tanto, el de la energía es de cerca del 7%. Todas estas cifras serán validadas en un momento dado, pero eso quiere decir que la demanda de energía se duplica cada 7 años en el Estado. Entonces, la preocupación del gobernador es perfectamente atendible, dadas estas circunstancias. Lo que es importante, y también él lo mencionaba, es que hay tres diferentes ámbitos. Hay un ámbito federal, un ámbito regional y un ámbito estatal y local. Y lo que es importante es que el plan de energía al que se refiere el gobernador contemple estos tres ámbitos. Hay soluciones que solo se pueden dar en un contexto federal, hay otras que tienen características regionales que abarcan varios estados, por razones de economía, de economía de escala, y hay otras que pueden ser perfectamente atendibles localmente. Entonces, identificar esto en materia de hidrocarburos, en materia de gas, hidrocarburos líquidos en materia de gas y en materia de electricidad, sería el contenido de este estudio. Mercados energéticos en general, en particular los mercados eléctricos, estamos posteriormente en el sector público, aproximadamente 10 años en el sector público, y desde hace 7 años en el sector privado, a cargo del negocio de energía para diferentes compañías, entre otras, Grupo ICA e Intergen, y ahora dirigiendo Hartree Partners en México. Y pues mencionar el beneplácito que nos da que el señor gobernador tenga esta iniciativa, vemos con mucho entusiasmo el poder apoyar en este ejercicio, creemos y estamos seguros que será de mucho provecho, en materia eléctrica en particular, el estado de Guanajuato tiene perspectivas interesantes de desarrollo de energías limpias, por ejemplo, y eso aunado a todo lo que pueda llevarse a cabo en los otros sectores, creemos que será de gran provecho, como decía el señor gobernador, para evitar que crisis futuras puedan surgir en materia energética. Como sabemos, la energía es un vector de desarrollo, está detrás de casi todas las actividades humanas, y esta energía debe estar disponible a costo razonable, y en condiciones adecuadas para todos los ciudadanos, y creo que el rol que puede jugar el gobierno del estado de Guanajuato es muy importante. Gobernador, ¿de dónde se sacarían los recursos para este plan de energías? ¿Tiene un estimado, no sé, a lo mejor vieron otros planes similares en otra parte de la República? Según lo que me comentan es que no hay estado que haya hecho un plan como tal, no hay un estado que tenga un plan como tal, ellos trabajan para instituciones federales, otros países, tienen oficinas en Londres, en Dubái, en Estados Unidos tienen en todos lados, trabajan para muchas transnacionales. Seremos el primer estado, estaremos esperando primero la propuesta, antes de decirte dónde va a salir el dinero, pues evidentemente del presupuesto, no sabemos de qué cajón, por qué, hay que ver montos, hay que ver todo, hay que esperar, es la primera reunión, siempre el ánimo de transparencia que he tenido con ustedes es de informar después este primer avance, esperando que ellos nos hagan llegar su propuesta. ¿Cuál es el primer avance tendría su plan? Tres cosas, el primer tema que dijimos, el primer tema es un diagnóstico, es el dónde estamos parados en materia energética, cuánto tenemos de reservas, cuánta energía se necesita, cuántas líneas de alta tensión tenemos, no sé cuántos terminales de combustibles se tienen, cuántos litros se pueden almacenar en Guanajuato, todo ese diagnóstico no se tiene y hay que hacerlo. Segundo, ¿cuál es el vehículo? Cuando me refiero al vehículo es el instrumento por el cual se le puede dar seguimiento a este diagnóstico, porque un diagnóstico por sí solo no nos va a servir de nada, sino qué instrumento, qué dependencia de gobierno, qué instituto, quién debería estar vigilando, visualizando esto, un comité técnico, no sé, esa es la propuesta que nos podrían hacer ellos también. Y la tercera, y creo que lo más importante, es que inversiones, otra vez, públicos o privadas, del orden federal, estatal o municipal, o regional inclusive, porque ellos ya conocen que estamos firmando convenio con otros estados, se requerirán en el futuro para que Guanajuato no vuelva a sucederle una crisis como esta, no solo de combustible, sino de energía eléctrica o de gas. Y estas inversiones nos tocarán en algunas ser gestores con Pemex para que pueda, como ya lo hemos hecho en estos días, recordarán que la terminal de Irapuato no recibía ferrotanque, solo exportaba el combustible a Texas, no tenía adaptadas las terminales para poder bajar, se rehabilitaron las vías, los durmientes, las tomas, y eso fue gestión que nosotros hicimos con Pemex. Entonces, esto es un claro ejemplo de que si sabemos qué gestionar, pues estaremos gestionando con Pemex, que amplíe su capacidad, o con CFE, o también con iniciativa privada, porque es decir, ahí con la reforma energética, hoy hay empresas, hay muchas, Shell, BP, Móvil, que pueden estar invirtiendo en Guanajuato para tener almacenaje. Y por otro lado, en el tema de gas y electricidad, también buscar energías renovables, que ese es el tema. ¿Qué inversiones público-privadas de los tres órdenes de gobierno se necesitan hacer para que en el mediano y largo plazo no nos vuelva a suceder esto? ¿No hay una fecha tentativa? ¿Cuánto tiempo se puede tardar este pronóstico? No, y no hay que asegurar los tiempos. Yo por eso estoy muy claro. Esta reunión no es para solucionar la crisis actual, no es para solucionar la crisis actual, es para mediano y largo plazo. Es algo que bien podemos hacer pasando esta crisis, pero no hay tiempo que perder. Entre más rápido empecemos este diagnóstico, más rápido vamos a tener un plan. Entonces, el tiempo es el que se tenga que llevar, pero que sea un plan serio. Por eso estamos buscando a gente muy profesional y de cualquier latitud del mundo que tenga la capacidad. ¿Y comenzarían ya? Sí, bueno, en la propuesta sí que nos van a mandar. Ellos estarán mandándonos la propuesta y espero que pronto nos la hagan llegar. He entendido que también tienen... Yo agradezco mucho que hayan venido tan rápido, porque no ha sido fácil, tienen una agenda apretada y que nos hayan dado esta cita, o seguir esta cita a pocos días de que la solicitamos, pues es de reconocerse y agradecerse también el interés de esta empresa. Digo, dado que abarca gas, energía, ¿se tienen previstas reuniones con la CFE, con gaseras, con...? Primero, hasta que no tengamos un diagnóstico y un plano. Yo creo que ahorita necesitamos resolucionar la crisis actual que con Pemex diario habrá, pero para el caso que tú comentas del diagnóstico que se pueda derivar, no. Estaremos esperando primero tener ese diagnóstico. Mencionaba usted que iba a haber como una gestión también con otros estados. ¿Qué otros estados podrían estar participando? Acuérdense que tenemos ya un convenio firmado en la región centro-occidente, que es Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Estamos en pláticas con Jalisco y Michoacán a ver si se pudieran sumar después, pero de entrada de estos cuatro estados, que nos une el tema de la clúster automotriz, son los primeros que creo que se podría trabajar de manera a integrar un plan regional energético. Pero primero, estamos viendo el tema de Guanajuato. No lo hemos planteado ni siquiera a los gobernadores. O sea, lo claro, porque mañana van a preguntarle, es decir, los gobernadores no nos han dicho, no lo hemos planteado a los gobernadores. Esa es la primera reunión, pero ellos mencionaban que por las dimensiones de una inversión energética o de un plan de este tipo, pues es más viable que sea regional que sea estatal.